Bueno, y ayer le preguntaron al alcalde de Irapuato, Cixi, Suetina, qué pasaba con los defectos que ha mostrado el Parque Irecua, donde hay filtraciones en un espejo de agua que afectan al estacionamiento. Esta obra la realizó la empresa Cipsa, originaria de Morelia, Michoacán. Ayer se le cuestionó al alcalde panista, que está por terminar su mandato, qué pasa con esta empresa, que a la que se le otorgaron dos obras emblemáticas, el Parque Irecua, de 200 millones de pesos de costo, y el Teatro de la Ciudad, que hasta ahora ha requerido una inversión de 118 millones. Le dijeron que si esto no significaba que se trataba de una especie de constructora favorecida por la actual administración, que también amplió el Boulevard Mariano J. García y pavimento calles como la Santo Domingo. Al respecto, el alcalde respondió así. No, al final creo que esa parte, Edith, es muy claro el tema de cómo se hacen las licitaciones y todo, los concursos que hay son licitaciones públicas nacionales, no hubo ninguna que en algún momento se haya dado por un dedazo, participan varias partes, incluso el teatro en su momento fue de una obra muy importante, que incluso en ese momento varias empresas de entiendo se acercaron, pero al final la licitación es quien ofrezca la mejor propuesta para hacer una obra.